Porque acá no vamos contra la dirección, nada. Nosotros estamos pidiendo por nuestro derecho, queremos un mejor sueldo. Yo no puedo laburar 18 horas para poder llegar a una canasta básica. Yo quiero tener un sueldo digno. También creo que estaban pidiendo por incorporación de personal a plantas personales. Estamos recargados de laburo. Hace la planta permanente de los chicos que están becados. Por un lado, personal de enfermería. En los pisos de COVID llenos hay dos enfermeros. Y los chicos de limpieza también están reclamando lo mismo. Que tienen más personal para poder tomarse su licencia. Todos queremos tomar su licencia. Estamos desde que empezó esto sin vacaciones. Hace un año y medio estamos sin vacaciones. Estamos todos con la cabeza quemada. Nos dieron 12 días, ese año que pasó, por estrés. Pero estamos todos con la cabeza quemada. Sí, con la opción de poderse suspender. Porque si te necesitaban... Al teléfono. De las 12 días al teléfono. Era como un pasivo. Te llaman y tenés que volver porque tu compañero se aisló. Entonces no es descanso. Nosotros en la guardia hoy tenemos cuatro compañeros sopados. Cuatro. Y el trabajo lo estamos haciendo igual con cuatro compañeros menos. Pasan los pisos, pasan limpieza. Pasan todo. Sí, sí, cuando en otras actividades por uno solo se suspende toda actividad. Yo hablo de parte de la guardia, porque nosotros hacemos el filtro de todo el hospital. Estamos cansados porque no solamente atendemos los pacientes con COVID, sino que vienen los pacientes accidentados. Mirá, allá. Sí, sí, accidentados. Allá, tienes que estar acá apoyándonos porque es una lucha para todos y se va y saluda. ¿Por qué? Corriendo. ¿Eh? Porque acá no estamos políticamente. Sí, no, no, no. Yo no soy de ningún partido político porque yo me tengo que romper el lomo, ¿sí? Para poder llevar el pan a mi casa porque nadie me regala nada. Aparte, como siempre digo yo, si el personal de salud no está cuidado, no nos podemos estar cuidados nadie. A ver, Claudio. Porque cuando caemos nosotros... Cuando esto empezó a las nueve de la noche, nos emocionaron los aplausos de la gente. Hoy, hoy, que estamos haciendo una medida de fuerza, dicen lo vago que paran. Sí. ¿Está? No sé qué gremio, qué gremio está sin vacaciones desde que esto empezó, ¿sí? Y con todo lo faltante que hay en salud hoy, faltante personal, te estoy hablando, pero después lo otro no. Que salió la conciliación obligatoria y todo lo otro, es que justo ahora van a parar estos vagos, no es así. No es así. ¿Entendés? Porque nosotros tenemos un banco... ¿Cuál es la diferencia de un bancario, de uno de Alceda, de un coche con nosotros, que cerran una paritaria del 45% y nosotros nos están queriendo dar un 17%? ¿Eh? ¿De un sueldo que venimos re atrasados? Aparte. Aparte. Tenemos compañeros infectados, tenemos compañeros que se han muerto en todos lados, la seguimos remando. Compañera de enfermería internada en una terapia respirada, enfermeras con secuelas, personal de limpieza con secuelas.